Buenas a todos, este vídeo es de noticias, por lo cual no tendrá mucha edición, Youtube ha publicado un comunicado en su foro oficial, donde da a conocer novedades bastante serias sobre el uso de contenido, apto para considerarlo para monetizar, como siempre dejaré el link de este comunicado en la descripción del vídeo, y explicaré los puntos más importantes, usando ejemplos, espero los más sencillos para explicar esto. Digamos que usted sube una canción compuesta hace 100 años, toda esta música ya no tiene derechos de autor, y digamos que esa música es una obra muy famosa de Beethoven, si usted sube esa canción tal como esta, Youtube lo considera no apto para monetizar, porque usted como creador no le ha puesto un valor adicional, sumando que al ser un contenido muy famoso, otros canales ya lo han subido, así tu canal entra en la infracción de duplicación, por ser muy repetitivo. Este mismo criterio se está aplicando para imágenes y clips de vídeo, un ejemplo muy simple de vídeo, Patricio estrella sobre un caballo por 10 horas, un contenido así, ya no será considerado para monetizar. Es decir, ya no basta que ese contenido esté libre de derechos, o si tú mismo tengas esos derechos, Youtube pide que le des un valor adicional. ¿Y qué es ese valor adicional? Como lo explica Youtube en su comunicado, ellos buscan que le agregues como mínimo, un comentario sobre el vídeo, una narrativa, es decir, intentar expresar algo con tu contenido, volverlo algo novedoso para la plataforma. Esto quiere decir, si eres cantante, músico, creador gráfico, etc., ¿no podrás monetizar tus propias creaciones? No, si es una novedad, no deberías tener problemas, porque otros canales no tendrán ese contenido, pero el problema que yo le veo, es que todo esto va a depender del criterio de la persona que revisa tu contenido, un humano es quien revisa tu canal, por ello, si la pieza musical, clip de vídeo, imagen, lo que es tu creación, Youtube sugiere que en la descripción del vídeo, pongas toda la información necesaria, para que al momento de revisar tus vídeos, les facilites identificar si es tu creación, porque de lo contrario, tu canal pasará a una segunda revisión, hasta que Youtube esté seguro de quien es la propiedad del contenido que muestras, todo esto lo explico en este vídeo, del por qué un canal pasa a una segunda revisión, basada en la información dada por los técnicos de Youtube. Ahora, esto a opinión personal, va a causar grandes problemas a los creadores, bueno, ya está causando, por errores de acusaciones, y habrán más injusticias, pero, si rechazan tu canal por duplicación, podrás volver a intentar solicitar la monetización en 30 días, solucionando los problemas, puedes volver a intentarlo, y bueno, lamento decir, estas son las reglas de juego que está imponiendo ahora Youtube. Eso es todo, bien, muchas gracias por la visita, de seguro encontrarás otros vídeos útiles para tu negocio. Gracias.